Mis iros sobras son los modos que conforman tu persona Cuéntales a todos que sigo besando lonas Que nunca salí del lodo y que repudio a tu persona Cuéntales a todos que sigo besando lonas Que nunca salí del lodo por limpiar la mierda que llevabas en un trayectoria Jurás, es lo que son cuando me abrazan, tiran a mi espada lo que tragan en mi casa Jurás, saber que soy, soy una raza, que tengo ganas de espalda y son los únicos que sangran Toma la dana, dara la fuerte por el mando y comiéndale a mis hijos que cuando abro ese mano Un grano de mi cigarro entre ese manto es lo único que el mando verá quemando en sus brazos Diles que es extraño, que la vida brisa o tibia en mi vida Solo son recuerdos en el calendario que sigo tu rebaño Y un grano de mi espada en mi vida entre ojos Al pesar no hay que jamás ser necesario, luego cuenta la verdad Conversando en el control, un trágate bonito, a ver si fraqueas mejor No hay viena de las personas con honor y ese dolor No lo vuelves a aquel que venga de traidor Cuéntales a todos que sigo besando lonas Que nunca salí del lodo y que repudio a tu persona Cuéntales a todos que sigo besando lonas Que nunca salí del lodo por limpiar la mierda que llevabas en tu trayectoria Que chico aunque se la estén pasando gente a una wey Yo la neta me la estoy pasando a toda madre wey Con esta me voy wey Me hace falta un ejercicio ¿Qué esperas de la tempestad perra? Viene a ti y ni siquiera te enteras Disculpame pero lo que haces es esta mierda que me parece algo ilógico Que tanto no me lo hagan, será mejor que midas una idea y que es veintiocho Pero lo cubierto envían que estrese para que aprendan el sustenso Y que lo que haces es más pirata que una playera de reinas ¿Crees que vas a tu parte con lo que haces? No pudiste con los textos y en vivo te falta más Te crece que tengo un pocar de sus haces Uno de ellos es de Cristo y Judas ya hizo su equipaje Pero te le celebe en el CD ¿Qué eres que soy? Si superar es lo que crece Sé bien de qué consiste tu baile Vas a volar más alto antes Tu se voz tiene que continuar Esa es la línea de mi vida Hablando fuerte para menos Calme roja por orgías confirma Lo que dices en tu vivas Ni tu monte fue de Venus Ni puedes llamarle Sima ¿Qué esperas de la tempestad perra? Viene a ti y ni siquiera te enteras Disculpame pero lo que haces es esta mierda Que me parece algo ilógico Que no te nombres ¿Qué esperas de la tempestad perra? Viene a ti y ni siquiera te enteras Disculpame pero lo que haces es esta mierda Que me parece algo ilógico Que te autonombres Traigo de todo para su aliento Mi gran duda es el parte de su talento Quizás porque soy el eje del pensamiento Y si las fuerzas son ustedes Les voy de esta movimiento No regresé Más bien caí Fallé Perdí Viví mintiéndome a mí Pero me esforcé Debí subir Cumplir Que me aquí en la doble de Karim Junto a los ríos dando todo por el sueño Solo me ruego jamás váyanle a los ritmos Somos los mis odios que jamás tendrán dueño Tú crees de tus cuentos aquí si le conocimos Un simple sim Sin vida propia Un holograma copia De mi boca Un aprendiz Simple vasodio que me mira para el cielo Inclusive en mis derrotas ¿Qué esperas de la tempestad, perra? Viene a ti Ni siquiera te enteras Discúlpame Pero lo que haces Es esta mierda Que me parece algo Y lógico Que te autonombres Pela Muchas gracias Cabrón Esto es justo Todo el mundo está en el pisa Y corre Gracias a mi carna Gracias a ti De mi carna